A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo Gracias a todos, los quiero mucho por el corazón Gracias a todos por estar Los quiero por el corazón Esta noche es una noche muy especial para mí Muchos de ustedes saben Realmente este momento que estoy viviendo Este momento que ustedes me acompañan Para mí es muy, muy importante que estén venidos Gracias a todos los que yo soy como persona, como artista Y gracias a mi papá que siempre me acompañó en todo momento En todo momento me acompañó Y papá venido conmigo, tornado, todas las veces Este es un momento muy especial porque Es la primera vez que veo un álbum físicamente Pero de esta con mi corazón La persona que creyó en mí, que confió en mí En el primer momento cuando era chiquito así Yo le decía, papá, mi sueño es el cantante Mi sueño es ser reconocido por la música Mi papá me dijo Dejo todo de lado, hijo, por acompañarte Voy a acompañarte en mi sueño Por eso quiero decirles a todos ustedes Que para mí, mi viejo, lo más grande que ha de mi viejo Es lo mejor que lo pudo dar a día Dejar por día Mi dolor Por eso quiero que le pido un fuerte abrazo Para mi viejo Que siempre hizo todo Todo por mí Todo Todo Que cada paso que dé la vida Cada vez que me suba aquí a un escenario Va a ser Hoy Para él Porque mi viejo siempre está presente acá en mi corazón Eternamente Eternamente Y es que te amo Te amo Gracias por tanto cariño Por tanto amor incondicional Gracias a todos por estar En esta noche impresionante Pronto vamos a volver a ver pronto Gracias a todos por estar conmigo siempre El guacho muy pronto Vuelve al formato Para hacer una noche exclusiva Los quiero mucho a todos, loco Los quiero con el corazón Felices fiestas Que la paz es espectacular y Navidad Mundo nuevo con la familia Los quiero mucho Y todos con las palmas Chau 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 Chau